Este es un tiempo muy especial, un super momento de felicidad Y el grupo de es el arte de mi país, arte que se vive con sinceridad Su fruto es dulce y dorado como el maíz, y crece bajo el sol de la fraternidad Este es un tiempo muy especial, un super momento de felicidad Fiesta del pueblo, de pueblos hermanos, del fútbol latino y el americano Tenemos que ganar desde el Uruguay, el corazón de todo el mundo Todos goleando, es tu Copa de América, todos goleando Un once de estrellas descubrirás, tu nombre quedará tatuado en el cristal Con letras luminosas me lo gritarán, los muros y los bájaros de la ciudad El cielo se abrirá como una alucinación, toda mi gente vibrará de emoción En cada mirada habrá un rayo de sol, cuando el estadio entero grite Salve el artista, salve campeón, salve el celeste de mi corazón Toda la violencia, se tira a la basura, se acaba el siglo XX, comienza otra aventura No tengo que ganar, no tienes que ganar, el corazón de todo el mundo Todos goleando, es tu Copa de América, todos goleando Este es un tiempo muy especial, un super momento de felicidad Es fiesta del pueblo, de pueblos hermanos, del futuro latino y el americano Tenemos que ganar, desde el Uruguay, el corazón de todo el mundo Todos goleando, es tu Copa de América, todos goleando Todos goleando, es tu Copa de América, todos goleando Todos goleando, es tu Copa de América, todos goleando Todos goleando, es tu Copa de América, todos goleando Todos goleando, es tu Copa de América, todos goleando